Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante relacionado al e-commerce agroalimentario. Y para el efecto traemos un verdadero experto que está ya en nuestro país trabajando de manera intensa. Él es Andrés San River, que es especialista en el tema del desarrollo de negocios bilingües. Es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y se encuentra realizando numerosos estudios en nivel superior, a nivel de posgrado, maestría y doctorado. Gracias Andrés por aceptar nuestra invitación. ¿Qué es el e-commerce y su derivación hacia el e-commerce agroalimentario? Listo. Primero John, muchas gracias. Siempre es un honor y un privilegio regresar a mi casa. Yo me gradué acá en la universidad y para mí me llena de satisfacción siempre estar acá. ¿Qué es el e-commerce? Hoy en día está la tendencia y queremos pasar de lo tradicional a lo digital. Entonces, todas las empresas, indiscutiblemente, en los siguientes años tendrán que acomodarse al tema digital. Dentro del e-commerce es una de las estrategias en línea que utilizamos para promocionar nuestros productos. Solo es una. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Diferentes tipos de líneas. Bueno, en este caso, comercio electrónico, que es lo que es comercio electrónico, es un portal donde uno ofrece sus productos y sus servicios al mundo. Donde la gente llega, compra, sea al menudeo o sea... Cuando dices portal, estás hablando de la página web como tal, pero potenciada. Potenciada totalmente para el tema del comercio electrónico. ¿A qué me refiero? A que ahí está N cantidad de productos, por ejemplo, chocolates, los derivados del chocolate, y ofreciendo no tan solamente con cantidades máximas, sino que también al menudeo. O sea, puede vender desde un chocolate como puede vender... Ah, para todos los espacios. Exacto, para todos los espacios. Entonces, y la transacción, esa es la diferencia entre un portal normal, por así decirlo, y un comercio electrónico, que la transacción la puedes realizar 100% en internet. No necesitas tener algún tipo de contacto, simplemente tener, en este caso, algún medio de pago y poder hacer la transacción. ¿Cómo romper la barrera tradicionalista del hecho de que nosotros estamos acostumbrados a conversar, primero a ver de frente a la persona, antes de tomar la decisión de adquisición, dubitar un poco, pensarlo, revisar? O sea, ¿cómo vencer esa barrera? Excelente pregunta. Estábamos acostumbrados, nosotros hace 20 años acá, que viene esta tendencia del internet, pisó más fuerte dentro de Estados Unidos, y hoy en día ya estamos pisando terreno en Latinoamérica. Sucedía esto del temor, del temor de las personas, más que nada de los latinos, ya si uno conversa con alguien de otros países, no existe este tipo de temores. Ya las personas están acostumbradas a comprar en internet. Yo calculo, de acuerdo a las estimaciones, a los estudios que he realizado, que en los siguientes 4 o 5 años vamos a tener una sociedad más digitalizada a nivel de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de tu experiencia, tú que has estado con los Estados Unidos, y permanentemente relacionado a esta temática. O sea, ¿qué se les vendía a los gringos? Bueno, en este caso, cuando yo comencé en el 2013, 2014, yo comencé haciendo blogs. Así comencé, comencé, hacía blogs en áreas ni siquiera relacionadas a lo que yo hacía. Y yo me acuerdo que era, estaba dentro de, tenía un blog que nos dedicábamos a la cura de la insomnia. Ah, caramba. Otro, a la cura del acné, me metí en ese terreno. O sea, ¿eres especializado en ese? Especializado en ese, y no necesitaba ser doctor, o sea, investigaba bastante, leía bastante. Y compartías la información de los especialistas. Y compartía información. Empecé a tener mi número de seguidores que seguían estas temáticas, y ponía publicidad, ubicaba publicidad de Google y ganaba mediante Google AdSense, que me pagaba un cheque mensual por tener. Esa publicidad, dentro de mis sitios. Así comencé. Así incluso escribí mi primer libro, Blogging for Cash. Luego, en el 2014, ya pisé el terreno del comercio electrónico. Con dos tiendas, una de ventas de cigarrillos electrónicos, y otra de ventas de artículos relacionados a cómics. ¿Y qué te lleva a focalizarte en los ejemplos que estás diciendo, el cigarrillo electrónico y los cómics? ¿Qué te llevó a...? Vi una problemática en Estados Unidos, que ya las personas, las personas estaban en el asunto de los cigarrillos electrónicos, ya los parques, las discotecas y los bares ya estaban prohibiendo a las personas fumar. Entonces, yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad, vamos a incursionar dentro de los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos no dejan un olor, no es, no es, dicen que no es nocivo. Ya. Muy bien. Entonces, de acuerdo a todo eso, yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad. De hecho, no fue bien, esa fue la primera tienda que hubo. Wow. La segunda que hicimos es relacionada a los cómics. Entonces, en el tema, en ese tema, ahorita está en auge. Todos los años vemos películas, películas de Marvel, películas de DC Comics. Entonces, vimos también la oportunidad de cada vez nuestra sociedad, todo lo que nosotros antes leíamos en las comiquitas, hoy en día están haciéndose películas y con unos efectos especiales tremendos. Entonces, con todo esto incursionamos. De hecho, mis primeras transacciones con los americanos, a ellos se les dificultaba pronunciar mi apellido. Anda, Sam River. Entonces, no, mi apellido es Samora Rivera. Ah, caramba, o sea, Sam River es un acuñado de... Es un acuñado de Samora Rivera, Sam River. Entonces, un americano por error me dice Sam River, diciéndolo rápido los dos apellidos, ahí unió la posibilidad. Entonces, ya conversando con mi familia, le dije, yo creo que vamos a tener que adoptar este nombre y, bueno, registrarlo y todo como para que sea una marca. Se torna único porque yo estaba revisando el Sam River y no lo he encontrado así, y no más por ninguna parte. Exactamente. Es una de las preguntas que, ¿cómo es que se llega a ese nombre? Ya lo estás explicando. Sí, 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 sí. Entonces, también es un compendio de mis dos apellidos. Y de ahí, a raíz de todo esto, es que ya a partir del 2018, que trabajaba dentro de Estados Unidos, mis clientes eran a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, es que yo decido empezar a dar este tipo de consultorías al Ecuador. O sea, que es detonante el hecho de que estemos pendientes de siempre de la oportunidad. Justamente, vamos en el siguiente bloque a hablar sobre el tema del e-commerce agroalimentario y ahí las oportunidades que hay para todos los productos del Ecuador. Vamos a hacer un breve corto para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos comentando con Andrés Sanriver, un verdadero experto en el e-commerce agroalimentario. ¿De qué manera podemos estar atentos a las oportunidades, como decíamos en el bloque anterior, y encontrar el momento preciso para comercializar un producto agropecuario, de los que tiene Ecuador, por ejemplo? Exacto. De hecho, cualquier producto, sea tangible o intangible, es comercializable en Internet. Muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que podríamos tener el mejor producto, el mejor portal, la mejor tienda en línea, pero si no tenemos un plan de mercadeo de respaldo, tendremos tal vez un producto que esté en Internet, pero que esté sin los resultados que esperamos. Quiere decir que no solamente es el portal como tal, sino que tiene que haber alguien que está gestionando permanentemente, atrayendo permanentemente la información. Exactamente. Como en un local comercial, ¿no? Como en un local. Son tres ejes principales. El primero tiene que ser el producto, el producto tiene que ser de calidad. El segundo tiene que ser el comercio electrónico integral, que venga con la pasarela de pagos, que venga con los productos, que sea optimizado y uno lo pueda revisar desde la tablet, desde el teléfono, desde la computadora. Muy transparente. Muy transparente. Y el tercer eje es el plan de mercadeo. Si uno de los tres flaquea, sencillamente no funciona, no va a funcionar. Y de los productos que nosotros tenemos acá, muy variados aquí en el Ecuador, ¿cuáles serían más fáciles, podemos decir, de llevarlos a través de esta vía? Por ejemplo, chocolate. Ya. Chocolate escotizado. Todo lo agroindustrial. Exactamente. O sea, ya los procesos... Es como más confiable, tal vez. Sí. Que es la materia prima capital. Y se está ganando un nombre. Tengo entendido que tal vez la pitahaya. La pitahaya también está hoy en día en países como Singapur, está... Bueno, está todavía en estado fresco. Claro. O sea, también ahí, en el tema de comercio electrónico, necesitamos tener ayuda gubernamental. Porque necesitamos, si uno, si una de las cuestiones que yo decidí empezar dentro de Estados Unidos es por la falta de respaldo en el tema de comercio electrónico. De hecho, había una ley de comercio electrónico demasiado obsoleta. Que en Ecuador todavía... Todavía estamos. Incluso, estadísticamente, Ecuador pertenece al grupo del 3% de Latinoamérica que recién están incursionando en la onda digital. En el proceso de implementación. Quienes están gobernando es México, es España, es Colombia, es Chile, Perú y Argentina. Son los países donde están como que agarrándole la onda al tema digital. Por lo que aquí, si tuviéramos un buen plan dentro de las leyes que fomenten el comercio electrónico, estaríamos hablando de otra cosa. Pero partiendo desde ahí. O sea, nosotros podemos hacer nuestro mejor trabajo, pero si nos ponen trabas al momento de cobrar nuestro dinero, si nos ubican, o sea, se genera ya un conflicto. Y en esto también es muy importante el hecho de que investiguemos algún tipo de restricciones que pudieran haber para determinados productos. Exactamente. El tema de barreras sanitarias o arancelarias, o bueno, las que hubieras, dependiendo de los mercados hacia donde queramos llevar el producto. Por ejemplo, tengo entendido que la miel, en ciertos países no la admiten la miel ecuatoriana porque tiene un problema. Claro, no hay una certificación de que la miel sea exclusivamente de determinadas flores porque las abejas andan por todo el campo y van acopiando todo lo que van encontrando. Entonces, no hay una certificación de que, por ejemplo, sea solo de una especie vegetal. La gran diferencia es que al momento de nosotros tener nuestra e-commerce dentro del sector agroalimentario, podemos nosotros sectorizar hacia dónde queremos dirigir nuestra campaña. Por ejemplo, si no nos interesa estar en Europa y solamente en nuestro mercado es Estados Unidos, podemos hacer mediante publicidad, tal vez pagada en Facebook, en Google, un plan de mercadeo integral enfocado al país donde nosotros queremos intervenir. Y tal vez en un momento determinado, de pronto, no puede entrar la miel de abeja, pero sí pudieran entrar otros productos derivados de ese mismo producto. Exactamente. Esa materia prima, ¿no? Y eso sucede. De hecho, sucede así. Entonces, sí se puede, como te dije al comienzo, no importa la industria, no importa el nicho de mercado, no importa si el producto es tangible o intangible, todo es comercializable dentro del Internet. Claro. Y ese es el principio básico de alguien vende porque alguien compra. Exactamente. Y alguien compra porque alguien está dispuesto a poderlo ofertar como tal. Y ahí hay una situación muy interesante para nuestro país porque tiene muchas ventajas comparativas y competitivas. No solo por la ubicación alrededor de la línea ecuatorial, sino también el hecho de que hay determinados productos que solo en Ecuador tienen una característica especial, su género. Mencionabas el tema del cacao, pero también los de los bananos, también el camarón, también son las flores. Muchos productos. Y estamos en un país hermoso que lo tenemos todos. O sea, tenemos flores, tenemos... Y es muy variado. Es muy variado. Y casi que durante todo el año. Exactamente. Entonces, en Ecuador no nos morimos de hambre. O sea, nosotros tenemos productos. Ahora falta llevar esos productos al mundo. ¿Y de qué manera interesar a los jóvenes por esta especialidad del comercio electrónico? Bueno, los jóvenes ya nacen dentro de la generación, o sea, la generación Z, o sea, la generación, los millennials. Entonces, ellos ya nacen con otro chip. Es diferente, es diferente, sí, es diferente ya... Es costumbre, es normal. Exactamente. Ellos ven, ellos, 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 mi hijo de siete años, él coge la tablet y la funciona mejor que yo. Y yo que trabajo en esto. Y de qué manera, quienes no estamos dentro, inmersos dentro de ese grupo, cómo romper la barrera para que empecemos a creer en el comercio electrónico, y en especial en el sector agroalimentario como tal. ¿Cuáles estrategias aplicarías tú al respecto? Bueno, primero, todos tenemos dudas al comienzo, antes de empezar. Yo venía de un trabajo tradicional antes de comenzar, antes de meterme a esta aventura. Pero lo primero es investigar bastante. O sea, investigar, documentarse, seguir casos de éxito, como hay también personas o modelos a seguir, también hay farsantes. Entonces, hay que saberlos identificar, seguir esos patrones que te permitan tomar esta decisión. Conversar tal vez con clientes bien atendidos, bien servidos. Exactamente, también. Entonces, todo eso ayuda al momento que nosotros queremos buscarle un espacio a esto. Yo tengo clientes, tengo una clienta de 70 años, que está metida en el tema digital, y que está haciendo live casi todos los días. Ella vive en Minnesota. Obviamente, es verdad, tienen otro chip, pero ella está haciendo algo. O sea, sí está incursionando. Muy interesante. Entonces, no existe... No hay edades para esto. No existe cédula de identidad para el momento de meterse al tema digital. Muy bien, muy interesante. Y sobre todo por el hecho de que debemos pensar la tendencia hacia futuro, que es justamente la temática del tercer y último bloque, al cual nos vamos a ir después de estos interesantes mensajes. Adelante, carayos. Adelante, carayos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy hemos estado comentando un tema muy interesante con relación al e-commerce agroalimentario con un especialista, Andrés Sanriber. Andrés, deseamos que es importante que visionemos al futuro y que las tendencias del futuro inmediatamente las integremos, las incorporemos a la actividad que desarrollamos. Y el e-commerce también es un espacio que es sensible a esas tendencias del futuro. ¿De qué manera, Andrés, romper el mito de la persona tradicionalista que toda la vida ha hecho un negocio y le ha ido de alguna manera relativamente bien, pero podría potenciarse, podría ir mejor? ¿Y de qué forma brindarle el espacio al joven que llega con esta expectativa de trabajo nueva? Por lo general, por lo general sucede de que la persona ya que ha trabajado 20, 30 años bajo un modelo de negocio tradicional, le cuesta, le cuesta involucrarse dentro de lo digital. En este caso, vienen nuestros hijos o vienen las personas que ya están estudiando en la universidad los que tienen que venir con estas tendencias. Y a la vez tiene como que en un momento dado, el adulto darse a entender de que esta es la nueva ola. O sea, tarde o temprano va a suceder. Si no se trepan dentro de lo digital, va a tener un negocio que puede ser reemplazable con alguien que le muestre algo de valor. Claro, que le dé al usuario, al consumidor, la percepción de mayor beneficio. Exactamente, porque se podrá haber manejado un negocio tradicional por 30 años con un éxito tremendo, pero viene una empresa, una empresa y ya ha sucedido, ya ha sucedido empresas digitales que han terminado quebrando a las otras. Tenemos el caso de Toys Aras en Estados Unidos que quebró el año pasado. No se adaptó a lo tecnológico, no se adaptó a lo digital y sucede de que vino las empresas en línea que te venden juguetes, ya la persona se tiene que mover de su casa y te llega el juguete a su casa directamente y terminó quebrando esta compañía. Le pasó lo que le pasó o lo que hurrió a los dinosaurios. No se adaptaron a los cambios y entonces fracasaron. Y terminaron, se terminó la especie. La era de ellos, sí. Entonces, todo eso, tarde o temprano tenemos que treparnos a lo digital porque si no seremos fácilmente reemplazables. Quiere decir que es un elemento importantísimo que tiene que recoger el currículum universitario y yo diría que en algún momento determinado está transversal porque hoy estamos hablando del tema agroalimentario pero pudiera estar en cualquier otra línea de conocimiento, de saber o expertise profesional. ¿Qué opinas? Debería, debería. Incluso en países como España y México, ellos ya te ofrecen tipos de maestrías en comercio electrónico. O sea, ya te ofrecen, ya se te va encaminando la educación al tema de comercio electrónico. Hay una maestría en Digital Business de la Universidad de Barcelona. Entonces, ya las universidades, sobre todo España y México, donde te tienen headquarters de Yahoo, de Google, donde te tienen empresas grandes dentro de esos países, ya te están encaminando a las personas a que vayan pensando en que lo digital es el futuro. Claro, es lo nuevo y la tendencia futura y que tiene que, mientras más rápido esté, muchas más experiencias positivas tendrá, muchas también experiencias mejorables, que también esa es la situación. Y le permita interactuar, intervenir, participar en el mercado también con nuevos productos y diversificación. Decíamos que parece ser, es más fácil cuando son productos agroindustriales como tal. Claro. Que las materias primas. También agroalimentarios. Porque, por ejemplo, ¿quién fue el pionero de tener un portal, un e-commerce agroalimentario? Amazon. Ya. El gigante Amazon sacó hace 12 años, 10, 12 años atrás, Amazon Fresh, que te vendía productos, hablándote de la cebolla, del pimiento, y lo sigue haciendo hasta ahora. Y sigue funcionando hasta ahora. A nivel hispano tenemos la tienda del agricultor, que también se dedica a lo mismo. Tenemos tudespensa.com, que también va encaminado. Lamentablemente aquí en Ecuador no hay un caso comprobado de éxito que se esté elaborando de esa manera. Claro. Entonces debería, debería, y eso yo motivo a los emprendedores agrícolas. Tenemos un mercado potencial. Que se entusiasme. El hecho de que no haya, no necesita que no lo puedas hacer. Claro, como aquella historia o anécdota del vendedor de zapatos, más o menos así viene siendo. Exactamente. Dos visiones distintas. Tenemos en el Ecuador la posibilidad y la potencialidad de poder tomar estos elementos nuevos y brindarlos hacia la comunidad comercial. Y tenemos un mercado no tan explotado, y a eso hay que sacarle también ventaja. Claro. Mientras más rápido participemos en él, de alguna forma también tendremos. Y vemos, y vemos, y vemos hablando, hablando del e-commerce del futuro, vemos de que ya Estados Unidos ya está implementando nuevas técnicas. Pronto ya no se necesitará una tarjeta para comprar, sino ya solamente la huella digital. O sea, ya hay otros temas biométricos. O sea, ya intervienen otras variables que si en cinco años ya la implementan en Estados Unidos llegará acá también en unos seis, siete, ocho años, ocho años a más tardar. O antes. Entonces hay que incursionar. Muy interesante, Andrés, todo esto que nos estás comentando se nos ha terminado el tiempo. Listo. Vamos a un mensaje para el mundo mirando tu cámara. Un minuto. Muchas gracias a todos ustedes. Los incentivo a emprender dentro de lo digital. Es un mundo totalmente fabuloso. Puedes llegar a territorios donde jamás te hayas imaginado tal vez estar. Y este es el futuro. Este es el futuro y hay que hoy subirse al barco de lo digital. Muy bien. Muchas gracias, Andrés Sanriver, quien nos ha comentado sobre el tema del e-commerce agroalimentario. Si nos ha terminado nuestro tiempo, no se olviden de seguirnos escribiendo a nuestros correos electrónicos, llamando a nuestros teléfonos y siguiéndonos en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.